Oh, canta, hello, tita mei. ¿Me deseas, tita mei? No, cantamos, tita mei. ¿Ah? Cantamos. No, canta. Canta, doy, doy, doy. Canta. Para. ¡No! Salud, salud. Salud, salud. Sigue. Sigue, y can lot. Salud, dale. Sigue, y can lot. Sigue, y can lot. Y can lot. To the left. Can lot, can lot. To the left, everybody. Can lot, can lot. ¡Ay, Sky! Don't give me shit. Tell a, don't give me shit. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Tinta. Hello, Katong. Hello, Katong. Aray, Kora. Dioz ko, aray, Kora. Ya. Hello? Hello. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bye. Hello, bye you. Bye. Naruto, ¿no? Naruto. Tom, Tom. ¿Se era no? Naruto. Eh, ¿no? ¿Se era, mamá? Ah. ¿Se era? Vamos a ir a ir a ir. Ah. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. ¿Dónde está? ¡Va! wow ang galing ni Katong sarap 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 Katong my name my name I live in Maabod North Niklas Tagas sayaw sayaw mayaw ka luka ka say luka ayaw ayaw aduri ang napkin ko hindi pwede yan jan tapos na si ayaw ikaw naman ayaw ayaw tapos na si ayaw 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 wala ng bike ni kloyd si kloyd di makatulog kaya bye bye hoy sabi ko ta bye 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 dito bye bye dito bye 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 sige ulap ang gana bye bye hali hoy bye bye jod bye 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 kita masari luma bye 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 love you bye miss you miss you mama mama chup 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 live camera action bangkit iwan lights camera action bangkit iwan sino kiniwan awan iwan ka ah tayo loka sino loka ah sino loka ayra loka ah sinong baliw ah sinong baliw oh bye 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 ¡Gracias!